vengo aquí a trabajar miren qué casas tan bonitas están pero no les voy a enseñar todo porque voy manejando pero como no viene el carro ni para allá ni para acá ni nada lo voy a como 5 bien bonitas las casas espero que puedan apreciar algo me quería bajar pero ya voy casi a la hora en que quedamos miren llovió tantito en partes y en partes no pero ya les voy a cortar porque por allá viene un carro y no quiero hacer un error a ver si el ratito les grabó un poquito más pero no creo porque va a salir noche bye no no bye hasta luego ya llegué a la zona de trabajo así es que nos miramos al ratito primera reacción de probar esto se llama carne seca de mi no huele muy bien pero no huele tan mal pero vamos a ver antes en el trabajo me lo llevaba yo pero nunca los probamos y aquí tengo mis cacahuates estilo mexican por si me da que asquito vamos a ver carne seca puede ser como se siena no huele no se ve no se ve no esta mala no no esta mala no esta mala no esta mala o no esta tan mala no huele también huele como mucho a huele como mucho a huele mucho a condimento huele mucho a condimento si pero no esta mala no esta mala la podría comer Bueno No necesitan mis cacahuates ¿Lo vas a probar? No lo voy a probar ¿Por qué? ¿Cuándo es al rato? La voy a probar cuando no esté yo grabando Me dale Grabando, grabando Pero está buena Disfruten, disfruten su YouTube Porque Anonymous Va a bloquear el sistema Está buena también Adiós a todas esas personas Flajonazas que trabajan en YouTube Me estás diciendo a mí Trabajo para YouTube gratis ¿Gratis? No te pagan ¿Pero cómo ganas dinero gracias a ti? Pero me encanta Ya veremos, ya veremos Ya que les toman el sistema A ver si es cierto Todos van a andar llorando ¿A mí me te vas diciendo o qué? Ay, mis amigos ¿Qué voy a hacer cuando... ¿Quién? Anonymous Anonymous ¿Quién sabe quién será Anonymous? Tombe el sistema Lo bloqueé forever ¿Qué van a hacer? Pues digo que pues ni modo Se va a perder todo Pero lo va a bloquear O sea, ya no, ya no va a existir Entonces voy a perder todo Pero ya los dejo porque Estoy bien buena con la carne Y tengo hambre Disfruten sus últimos días de vida Bye Se apagó la luz Otra vez Estaba haciendo un en vivo Me salí Entraron... Pues para mí son muchas personas Que entraron a mi... A mi... A mi canal Y se los agradezco Pero ya voy bien cansada Traigo el costal de papas Aquí atrás Porque fui a la tienda Y aproveché Solo que ahora sí ya... Ay... Estoy bien cansada Porque ando traiendo peso En mi... En mi espalda Entonces... Este... Espero que hayan agarrado amiguitos De esa forma para ayudarnos Y tener más contenido Y tener más vistas Así es que... Nada Nos vemos a la próxima Que haga yo un en vivo Dios les bendiga Siento que todavía estoy en el en vivo Pero sí Lo voy a hacer cada rato O sea, cada vez que yo pueda Lo voy a hacer Aunque nomás se metan unos cinco Pero si de esos cinco Se llevan tres amiguitos Ay, qué bueno sería Bueno Voy a traer mi paletucha Llegamos por la paleta ¿Qué es lo que tiene de hielo? Voy a llevar esta No, caramelo no quiero ¿Sabe qué es? Me gustan de esas Pero este es de caramelo No es de caramelo Podría ser esta Pero no quiero de esta A ver si hay otra de esta No, todo es de caramelo Bueno, me voy a llevar una A ver qué pasa Pero muchos cigarros Están fumando por allá afuera Voy a llevar esta No hay nadie en la tienda Vengo como Tres, cuatro minutos Y no sale nadie Bueno, es para robar Nadie ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, voy a esperar Dos minutos Y si no me voy Lo quise, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, chequen Watchen Miren, watchen Watchen, homies Para todos los que están Tarrugos Fíjense como lo hice A ver, dale vuelta Y vean, vean, vean Para que vean Con aire, con aire Con aire Quedito, quedito Miren, que avisé Miren, miren Miren Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.